Y he dicho que no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Entonces, esto lleva a que haya puntos de vista, discrepancia. Tuve diferencias con él, yo lo respeto mucho, pero estamos en un proceso de transformación. También discrepancias en el manejo de la Banca de Desarrollo. Yo le encargué a Alfonso Romo que ayudara en la coordinación para el funcionamiento de la Banca de Desarrollo y no había en esto acuerdo, o sea, había diferencias. Hubo diferencias con quien presentó su renuncia al Seguro Social, Germán, y también de manera libre decidió renunciar, como lo hizo Carlos. Y otras diferencias también se tuvieron con el SAT. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!